Vendopor te presenta el curso de TINAP es un modo de ver las redes sociales a través del móvil o un admin panel o un website bueno, inicialmente bueno, en lo que es el precio, el básico es free con lo cual puedes hacer hasta un total, creo que de dos conexiones y bueno, cada una o dos horas se actualiza y puedes hacer un máximo de 10.000 páginas vistas al mes con lo cual, bueno, es cuestión de saber qué capacidad quieres o qué es lo que necesitas realmente o en cuántas ocasiones necesitas actualizar si necesitas actualizar casi de inmediato, pues tendrás que coger el premium y si necesitas cada 20 minutos, el plus y si es que cada 5 minutos es pro no tendrás remedio inicialmente, bueno, puedes ser soporte por pantalla soporte por correo y teléfono y luego lo que más cambia es la moderación el diseño de temas y bueno, y el tema del logotipo de TIN pero inicialmente con el plan gratuito bueno, podéis comenzar ya lo que es, pues bueno en las redes sociales para visualizar redes sociales de una manera o más que visualizarlas seguirlas o hacer una autoría de lo que vayas leyendo en las redes sociales ya sea, ya sea, bueno aquí tenéis los planes que es básico aquí ponle anuali pero realmente, bueno estamos intentando ver cómo entrar pero realmente no se entra a través de aquí sino se entra a través de Synapse vale, con lo cual vamos a darle a Synapse y en el Synapse del TIN voy a poner username al cual pondremos barc3lona lmaidaddress infobarc3lona.gmail.com el password el cual será el correo vuestro password vuestra contraseña cuanta más larga mejor para vuestra seguridad confirmar el password de nuevo y en el confirmador le desea registrar ahí ya estaréis registrándoos aunque os manda un para activar la cuenta tenéis que ir al mail y darle a activar si no, nos deja entrar aunque bueno para visualizar cosas no es necesario estar de alta cuando necesitas estar de alta es para de alguna manera poderlo guardar y poder hacer otras gestiones si tu intención es solo chapardear pues puedes poner el Pinterest por ejemplo pones el username de Pinterest que quieres que quieres que quieres visualizar o o el board o sea el tablero que igual se está diciendo de esto el instagramer lo mismo si es una cuenta o un hashtag o una localización o unas coordenadas que quieres también que se muestren que haces algo de esas coordenadas dentro de instagram te lo muestre youtube por supuesto youtube puedes poner el usuario o una playlist una lista de algún usuario que quieras estar siguiendo y que si se renueva pues también se te renueva a ti y bueno también facebook twitter hasta tienes el bime el bime que es lo nuevo de twitter que es un video muy cortito que se adhiera a twitter aunque bueno todo el mundo utilizamos el youtube linkedin google plus rss de todo y bueno si le dais a login veréis que no se ha activado una cuenta entonces si no os ha llegado la activación le dais al mail otra vez y la activáis de acuerdo pues hasta aquí tin tin muchas gracias por vuestro tiempo y queda a vuestra disposición para lo que podáis precisar en las redes sociales y en mi mail o en mi teléfono 807 46 4209 de acuerdo gracias y hasta la próxima